Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Patti Rangel. Soy la coordinadora de educación y de alcance en la comunidad. Hoy es miércoles que es 27, ¿verdad? 27 de octubre. Ya hace frío. Ya nos estamos enfermando el catarrito, como yo ando un poquito mala del pecho, pero aquí estamos. Hoy vamos a hablar sobre el programa de Perlas. Este programa está dentro del Centro de Recursos para Cuidadores. Entonces, ¿qué es el programa de Perlas? El programa de Perlas en Inland Carekeepers Resource Center, como les platiqué, es utilizado como una base de promover las vidas activas de las personas de 60 años o más. Se dice que este programa está utilizado en todo el país y el cual se enfoca en basado en las evidencias que fue creado para reducir síntomas depresivas y para mejorar la calidad de vida en personas mayores de 60 años o más. El programa de Perlas le permite a personas mayores crear cambios a largo plazo que permiten una vida más activa y gratificante. Es decir, el programa de Perlas, si ustedes piensan que el programa de Perlas podría ser adecuado para ustedes, es cuando nos podemos hacer esas preguntas de que si tengo poco interés o placer en hacer cosas que antes me agradaban hacer. Una de ellas sería, no sé, tener reuniones con familiares, con amigas, con amigos, salir a bailar o simplemente cantar en la casa mientras que estamos haciendo lo que hacer o algo. Si son cosas que a ustedes les agradaban, que ustedes sabían que les gustaba hacer y ahora ya no lo disfrutan hacer, entonces el programa puede ser bueno para ustedes. También para esas personas que se sienten demasiado deprimidos o sin esperanza, este también sería perfecto, ¿verdad? Para ustedes. Si está experimentando uno o dos de esos síntomas, llámenos aquí al programa de Perlas porque les pueden ayudar. También a esas personas que pueden sentirse que se están alejando de todos, que no quieren salir, ni siquiera saludar a nadie, que se sienten deprimidos, muy deprimidos, ansiosos, con coraje quizás, ¿verdad? Entonces, este programa es más que adecuado para ustedes porque, ¿qué es lo que pasa? Que el programa de Perlas les da el poder a ustedes poder salir adelante. En otras palabras, el programa de Perlas está basado de seis secciones. Cada sección, uno de los consejeros se sentará con usted y le dará alternativas de cómo piensa usted que puede salir adelante, cómo piensa usted que puede mejorar su vida haciendo cambios que usted tiene en sus manos, que está disponible para usted. Entonces, recuerden que Perlas es un programa de intervención temprana en la comunidad que utiliza métodos de intervención para resolución y problemas, activación física y social, aumenta de eventos agradables. O sea, es por decir, si yo me siento deprimida porque estoy subiendo mucho de peso, de lo cual lo estoy subiendo. Entonces, a mí me preguntan, pero Pati, ¿tú por qué piensas que estás subiendo de peso? Y yo le digo, ay, no sé. Entonces, me dicen, ok, dame tu alimentación del día. ¿Qué es lo que comes al día? Entonces, yo le digo hamburguesas, dos hamburguesas al día, tres refrescos al día. Entonces, ellos me van a decir, ok, ¿y tú piensas que esa comida es adecuada para bajar de peso o mantener tu peso? Y obviamente no, ¿verdad? Eso me van a hacer ver el problema. Entonces, en vez ellos de dame la solución de cómo yo puedo mejorarme, ellos me van a dar las alternativas de yo hacer esa solución por mí misma, de yo ver dónde está el error y el por qué estoy subiendo de peso, ¿verdad? Entonces, así es cómo funciona este programa. Este programa, por ningún motivo, les va a decir o les va a exigir cosas que ustedes quizás no pueden hacer. Y ese es el problema con otros métodos que quizás otras agencias les dan, de que les dan la lista y eso es lo que tenemos que seguir. Y aquí no. Aquí tienen soluciones, tienen la opción de ustedes poder ver dónde está el problema y ustedes mismos, ustedes mismos tomar esa iniciativa de hacer el cambio después de que ya vimos dónde está el problema, ¿verdad? Entonces, tengo que mencionar que todos los consejeros están, tienen su maestría y este programa es fundado por el Condado de Salud Mental de aquí del Condado de Riverside. Así es de que está basado en evidencias de la comunidad, que sí funciona. Entonces, a mí me gustaría invitarlos a que ustedes nos hablen aquí a la agencia de Enland Caregivers Resource Center al número 1-800-675-6694 y preguntar por un consejero del programa de pros, de perlas, para ver si ustedes son, o no quiero decir califican, pero va a ver si ustedes hay una esperanza de que les podamos ayudar. ¿Verdad? Yo estoy segura que sí. Recuerden que lo único es que tienen que vivir en el Condado de Riverside, ser mayores de 60 años o más y obviamente ustedes quieren ser participantes de este programa. No se les cobra, todo es gratuito. Y este, y anteriormente, antes del COVID, este, el consejero se podían ver con usted, ya sea en el confort de su casa. Pero ahora, por la pandemia, lo están haciendo todo virtualmente. A veces es bueno, ¿verdad? Porque usted no tiene que salir de su hogar, del confort de su casa, lo puede hacer. Antes, como les digo, se veían, ya sea en su casa o donde el cliente que quiere, le gustaría verse en público, por decir, como en un Starbucks, en un McDonald's, en el parque, donde ustedes se sienten bien. Entonces, les vuelvo a repetir, el programa de perlas es un programa que ayuda a personas de 60 años o más a activar sus vidas cotidianas, que hagan perdido el interés de sus actividades del diario, que han perdido esperanza, que ya no se sienten motivadas o simplemente que siempre están enojados. Hay que encontrar la solución, ¿verdad? Y solamente así podemos nosotros poder ayudarles a ustedes. Yo pienso que es todo. Acuérdense, mi nombre es Patty Rangel. Soy la Coordinadora de Educación y del alcance comunitario en el Centro de Recursos para Cuidadores aquí en Colton. En inglés nos conocen como Endless Caregivers Resource Center y es donde ofrecemos servicios de recursos a los cuidadores que cuidan de un ser querido o un familiar, amigo, que ha sufrido una incapacidad cerebral o que tienen más de 60 años y ayudan y necesitan con ayuda de dos tareas de su vida cotidiana. El número de teléfono aquí en la urgencia es el 1-800-675-6694. Estamos aquí para ayudarles. El personal habla español y nos pueden hablar con cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.